Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Vamos a terminar de enseñar la colección de PlayStation 4 2020 por orden alfabético. Va a ser la decimoquinta entrega y hemos llegado a 752 juegos. Sería del 701 al 752, que es los juegos que tengo a día de hoy. Hoy es 30 de noviembre. Este vídeo seguramente salga bastante más tarde porque he grabado todos los vídeos mientras he estado de vacaciones. O sea que seguramente a final de año, o incluso primeros de enero, no sé cuándo va a salir el vídeo, tendré algunos juegos más. Pero bueno, los habréis visto a lo mejor en vídeos de compras. A día de 30 de noviembre tenemos 752 juegos y vamos a terminar entonces. Y vamos por la W. Tenemos Willy Jetman, Astromonkeys Revenge. Un juego indie español de scroll lateral, un run and gun en el que tenemos un jetpack para volar. Una especie de astronauta, va a renderos somos. Y un juego que está muy bien, Willy Jetman. Seguimos con Wipeout, Omega Collection. Con esta portada que imitaba a los juegos de Play 1. Muy chula. La gravedad acaba donde empieza la carrera. La saga Wipeout, que fue emblemática en Play 1. Carreras de naves futuristas. Seguimos con The Witch and the Hundred Knight Revival Edition. Es un remaster de un juego que salió en Playstation 3. Cumple la voluntad de la bruja y somete al mundo con mano dura. Juego nicho. Una bruja ligera de ropa, como habíamos visto en otros vídeos. Y tenemos la segunda parte, Witch and the Hundred Knight 2. Que no le pusieron sobrenombre, simplemente el 2. Esto es versión italiana. Vamos con The Witcher 3, Wild Hunt. Este lo estoy jugando ahora mismo, pero en la One. Con Pagino, One con Play 4. Y bueno, no llevo demasiado. Llevo un tiempo, pero bueno, entiendo que me debe faltar. Y un juego pues imprescindible, obviamente. The Witcher 3. Esta es la edición con todos los descargables. Los DLCs que merecen mucho la pena. Son DLCs curradísimos. Y nada, aquí las aventuras de Geralt de Rivia. Vamos con Wolf Among Us. Un juego de Telltale. Este lo jugué también, pero en One. Es una especie de aventura con personajes de cuento. Pero en la actualidad, un juego muy, muy curioso. Muy entretenido, muy original. Si os gustan los juegos de Telltale, pues Wolf Among Us. El lobo entre nosotros. Vamos con Wolfstein. Tenemos, bueno, por orden alfabético sería Wolfstein Cyberpilot. El primero, que es el Wolfstein para las VR. En el que nos metemos al mando del engendro mecánico este. Wolfstein Cyberpilot. Luego tenemos Wolfstein de Old Blood. Llega la precuela de New Order. A ver, aquí faltan un par de Wolfstein, pero los tengo en One. El New Order, lo jugué en One. Espectacular. Esta es la precuela, que es de Old Blood. Que tiene un poquito menos de duración, pero sigue siendo espectacular. Es un first person shooter, con mucho humor, mucha sangre. En un mundo dominado por los nazis, pero muy salvaje todo. Y luego está Wolfstein 2, The New Colossus. Esta es la edición coleccionista. Aquí tenía un pelín de polvo. Siempre digo que no coge polvo las cosas. Bueno, ahí está. Que viene con esta especie de Hyperman o Madelman, como lo queramos llamar. O J. Joe, si sois americanos. Vale, que también está espectacular. Y luego me faltaría el Young Blood, pero ese también lo tengo en One y lo jugué en One. O sea, tengo la saga completa, pero me faltan algunos en Play 4. Bueno, dos. También salió un pack con todos juntos, me parece. Bueno, seguimos. World End Syndrome. Visual Novel, publicada por PQ, con libros de arte de regalo. Todas estas ediciones han bajado mucho de precio. Y merece la pena pillarlas. Ya les digo que Visual Novel no se ve mucho. No se ve ya mucho, ahora sí. World of Final Fantasy. Un spin-off, digamos, de Final Fantasy. Así como de aventuras en un mundo, así con muñecos cabezones. Tenemos que buscar trabajo, hacer diferentes cosas. Y un juego que no se ve mucho, también lo tengo en Vita. Captura, personaliza y hace evolucionar. Un crafting dentro del mundo de Final Fantasy. Seguimos con World of Warriors, que comienza el combate. Los mejores herreros de la historia han sido llamados y las misteriosas tierras salvajes, en donde el único modo de sobrevivir es luchar. Juego destinado al online, pero creo que se podía jugar single player. Batallitas. World to the West. Un juego indie. También en un mundo así fantástico. De la casa Rain. Publicado por su edesco. Worlds of Magic. Planar Conquest. De Maximum Games. Un juego de rol. De acción. No sé si es tipo Diablo, también. No lo he jugado, obviamente. Worms WMD. Una vuelta a los orígenes de la saga Worms. Sabes que son unos escenarios en el que los gusanos, pues con diferentes armas y habilidades, tienen que ir matándose unos a otros. O que salió de primera ornada en Play 1 y luego ha tenido múltiples entregas de los amigos de Team 17. Vamos con el campeonato del mundo de Rally. Solo tengo el 6. World Rally Championship 6. La competición de coches más extrema. Estos juegos, me cuesta verlos baratos, pero bueno, sigan pillando cuando buenamente se pueda. Vamos con la WWE, tenemos el 2K16, Raise Some Hell, viene en inglés pero en la versión española. Luego tenemos el 17 en versión NXT, que venía con una figura y diferentes extras. Seguimos con el 18. Y terminamos con el último que tengo, que es el 19. Estos juegos sí que bajan de precio rápido y se van pillando. Vamos con la letra X, tenemos XCOM 2. Únete a nosotros, conviértete en ellos. Invasiones alienígenas y estrategia, publicado por 2K. Xenon Racer, otro juego más de carreras. Semi-futuristas, por unas pistas así un poco extrañas. Con luces de neón, Xenon Racer. Un juego de Plyasia, X-Morph Defense. Con diferentes DLCs, un juego de estrategia. Creo que es un RTS. Vamos con la saga Yakuza. Tenemos el Yakuza 0. Sería la precuela. Saga de los Yakuza, de los mafiosos japoneses. Luego tenemos el Yakuza Kiwami, que es el remaster del primer Yakuza. Y el Kiwami 2 lo tengo en hits porque no había manera de encontrarlo barato y se puso muy a tiro en hits, muy barato. Y así por lo menos los tenemos todos porque luego está el Yakuza Remastered Collection, que viene el 3, el 4 y el 5. El 5, recordad que no salió en Europa. Y luego el 6, que lo tenemos en la edición After Hours esta de Yakuza 6 de Sound of Life, que es la edición de los Kubatas. Hay un libro de arte también trae un Yakuza nuevo, pero bueno, yo me he quedado aquí en el 6. Seguimos con Yasa y Ninja, juego indie de los ninjas vegetales, protas una cebolla, un juego curioso. Yesterday Origins, juego de péndulo, una aventura gráfica de tipo PC en el que viajamos en el tiempo. Lo compré en Switch y en Switch me dieron el disco este de banda sonora y como en la caja de Switch no cabe, pues lo metí aquí. No sé de dónde salió. Yakuza Island Express. Este juego se puede encontrar muy barato y es muy recomendable. Es una mezcla de juego de aventuras, plataformas con pinball. Tiene mecánicas de pinball, o sea, es súper original. Tenéis que jugarlo para daros cuenta del original y lo divertido que es. Un nuevo tipo de juego de plataformas. Yakuza Island Express. Plataformas más pinball. Vamos con Yonder de Cloud Capture Chronicles. Las crónicas del cazanubes. Bienvenido a la isla de Gemea. Juego de aventura en 3D, así a lo indie. Vamos con la saga Ys. Tenemos Ys VIII, Lacrimosa of Dana, Day One Edition. Esto traía algo. Bueno, la saga Ys de Falcon. Sí, traía banda sonora y libro de arte. Y portada reversible. Junto a Legend of Heroes, tiene dos sagas míticas Falcon. Y esta es Ys, saga viejísima. Esta es Falcon, publica Nipponichi. Luego tenemos Ys Memories of Celceta. Creo que se dice Celceta. Bueno, este salió en Switch también. Este salió, por ejemplo, en Vita, si mal no recuerdo. Y el nuevo Ys lo tengo, perdón, en Switch. A ver si más adelante lo pillo en Play 4. A ver, no me estoy dejando nada por lo que veo. Vamos con la letra Z. Tenemos Zenith, un juego de rol occidental o aventuras. Zenith. Ziggurat, de Milkstone. También otro juego de aventuras fantásticas. Tenemos Zombie. El juego que salió primero en Wii U. Que me acabo de dar cuenta que me ha dejado un juego. Bueno, ahora lo cogemos en un momento. Y así queda el vídeo curioso. El Zombie Vikings. Juego de zombies y vikingos. El Zone of the Enders de Second Runner. El remake del juego de Kojima. Bueno, se llama Mars, el segundo. El mejor, obviamente. Luego tenemos Zero Time Dilemma. Me he dejado el Zombie Army Trilogy. Lo cogemos rápido, rápido. Venga, así me veis. Como la caja grande lo tenía en otro lado. Entonces, van a ser 753 juegos. Cambiaré el título al vídeo. Vale. Zombie Army Trilogy Survivor Edition. O el juegazo. Está abierto y jugado. Es un spin-off de Sniper Elite. Y nos tenemos que enfrentar a las zombas. A las zombas. A las hordas zombies nazis. Qué difícil decir. Ya me fue la pinza con el show este que estamos haciendo. Vale. Estos serían los juegos por orden alfabético. Y ahora vamos con una serie de juegos que he pillado mientras grababa los vídeos. Y que se han quedado fuera del orden alfabético. Los vemos rápidamente porque estos los habréis visto en vídeo de compras. Bueno, tenemos Batman, el enemigo dentro de Telltale. Tenemos Garfield Kart Fideos Racing. MotoGP 18. Oninaki. Arcade Spirits. O Arcade Spirits. V-Rally 4. Doom Eternal. O Eternal. Omen of Sorrow. El juego de lucha chileno. Por si no visteis el vídeo de compra. O lo recalco porque es toda una curiosidad. Y Ark of Alchemist. Un JRPG. Y luego ya en caja grande. Tenemos el Final Fantasy VII Remake Deluxe. El Do Not Feed the Monkeys. No desde comer a los monos. El juego de este tipo. Boyer, gran hermano. Y la edición coleccionista de Marvel Avengers. La edición más poderosa de la Tierra. Y luego os voy a enseñar las dos consolas que tengo. Yo siempre os he dicho que no soy de coleccionar consolas. Esta es la que pillé en su momento. No pillé la Play 4 de salida. Creo que esperé como dos años. Y esta en su momento me costó 300. Que la pusieron de oferta. Después de Reyes. Pues hace ya unos cuantos años. Y es la que tengo. Que es la de 500 blanca. No tengo el modelo Pro. Y la que sí tengo es la edición especial de Metal Gear Solid V. Que me la vendió el colega Fonsi. Y como la dejo a buen precio. Pues la pillé. Pero que no soy de comprar consolas limitadas. Como sabéis. Pues en esta son las dos plays que tengo. Esta pesa porque está dentro. La otra obviamente la tengo en casa. Funcionando. Acabo de terminar el Tales of Berseria. Que me ha llevado mis cuarenta y pico horas. Y quería jugar algo menos largo. Y me he puesto el remaster del Uncharted 2. Porque jugué hace unos meses el del Uncharted 1. Y el Uncharted 2 la verdad que lo he empezado. Y mejora el uno tremendamente. Es espectacular. Empiezas en el tren. Ahí en la nieve y tal. Pues ya hemos terminado. Me corrijo. Hemos visto la última entrega. Décimo quinta de los juegos 701 al 753. De PlayStation 4. Colección 2020. Y os digo que este vídeo está grabado el 30 de noviembre. Igual en un futuro haremos otro vídeo. Pero ya tiene que pasar tiempo. Y cuando lleguemos. Si es que llegamos. Yo creo que si a mil juegos. A lo mejor haremos otra barrida. O algo especial. Pero bueno. Espero que os haya gustado mucho. Que hayáis visto juegos interesantes. Y ya está. Yo creo que no me dejo nada. Si me lo dejo ya. No tiene arreglo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana. Aquí en Randy. Que no falte nadie. No. 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 Gracias por ver el video.